Este es el nuevo portal de servicios ciudadanos habilitado para los usuarios que requieran realizar algún trámite municipal. Entre los principales cambios está la incorporación de la opción para realizar videollamadas. Hay un botoncito que dice videollamada, entonces con eso automáticamente en horarios laborables de 8 a 4 y media de la tarde, puede ser atendido por una persona, digamos, como si estuviera en un balcón de servicios de manera presencial. Con la ayuda del funcionario municipal, usted puede realizar consultas, pero también iniciar trámites. Un portal con el uso de las tecnologías adecuadas, que sea mucho más fácil, mucho más intuitivo, que inclusive funcione con palabras sencillas para buscar los trámites municipales. Hay mucha gente que está volcada a la virtualidad, entonces prácticamente el 75%, alrededor de 8 de cada 10 personas, utilizan los medios virtuales, entre quienes van al turno en balcones y los que entran a la página web. Asimismo, para las personas con discapacidad visual, se incorporó la opción para consultas por voz. Esta barra de búsqueda se le ha incluido lo que es inteligencia artificial, que permite que vaya aprendiendo conforme los ciudadanos van interactuando, es decir, van relacionando el lenguaje natural de los ciudadanos con un trámite específico, facilitando la gestión del trámite en sí para los ciudadanos. Entre los trámites que se realizan con más frecuencia en la plataforma, están los relacionados al impuesto predial, a la patente y a la LUAE. La página web es servicios.quito.gov.es. Este portal puede abrirlo también en un dispositivo móvil.